El día de hoy nos encontramos en el Departamento de Transmisión Centro, bajo el marco de atracción del talento. Hemos realizado un programa vivencial para los alumnos de TechSoup, de la carrera de Electrotecnia Industrial del último ciclo. Aquí ellos vienen a conocer de más cerca lo que hace una organización como REP. Además nos acerca a jóvenes muy talentosos que en un futuro podrían ser nuestros colaboradores. Me encuentro muy contento porque el día de hoy estamos desarrollando un taller vivencial dentro del marco de atracción de talento. En la mañana han tenido un taller de habilidades blandas, una charla de introducción al sistema de transmisión y en la tarde tenemos unas charlas también continuando con las diferentes coordinaciones del Departamento de Transmisión del Centro. Esto se va a ir complementando con unas visitas al patio de subestaciones y al centro del control. Para mí es un gusto tener que acompañar a unos jóvenes profesionales del TechSoup. Ellos van a tener el gusto de conocer en vivo y en directo los equipos que tenemos en las subestaciones, ya sea los equipos, los interruptores, seccionadores y cómo operan estos equipos, para que ellos tengan conocimiento no solamente teórico sino práctico también. Me ha gustado ver el entusiasmo de los muchachos, muchas preguntas, me parece que les ha abierto un poco los horizontes y les ha mostrado que este programa, como su nombre propio dice, vivencial, les da una óptica de cómo es la realidad en nuestra empresa, qué es lo que hacemos, cómo mitigamos y cómo trabajamos en el día a día. Les ayuda bastante porque están a puertas de salir de las aulas y formar parte del mercado laboral. Cuanto más información tienes puedes decidir de mejor manera qué es lo que vas a hacer y desarrollar conocimientos en lo que más les guste, puede ser en líneas, en subestaciones, en el área que más les haya interesado. Me ha ayudado mucho conocer más acerca de las instalaciones de una subestación, cómo en realidad se operan y cómo es el centro de control del sistema interconectado que tenemos actual en el Perú. Yo recomendaría el programa vivencial de ISAREP para aquellos jóvenes que están realmente interesados en su carrera. Las personas que se encargaron de explicarnos resolvieron cada una de las preguntas que teníamos y nos absolvieron de una manera simple y sencilla que podemos entender de manera concreta. Pude hacerles unas cuantas preguntas que tenía duda y la verdad que más que satisfecho con las respuestas y son unos capos la verdad. Nos han dado una buena charla sobre el tema del crecimiento profesional, sobre el pensamiento lateral que nos han enseñado. El simple hecho de estar acá ya es como que una experiencia bastante gratificante porque puedes ver de primera mano a lo que te vas a dedicar por el resto de tu vida, ¿no? Emocionante. Estas instalaciones, al conocer los equipos realmente, cómo son, su dimensión exacta, hace que toda la teoría que tengo vuelca a la práctica y me da más ansias de poder seguir aplicando en mi carrera. ¡Gracias!